Hola chicos y bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos a CryptoSystems, este canal donde os traigo información, actualidad sobre economía, macroeconomía, Bitcoin, criptomonedas, intentamos repasarlo todo para saber cómo actuar en nuestras inversiones, si es que estamos invertidos en estos mercados o si simplemente nos gusta, queremos estar al día, pues también es un buen canal para estar un poquito atentos a lo que pasa ahí fuera. Y he visto unas noticias, he visto más noticias, buenas noticias, malas para decirlo así, he visto un poquito más malestar general entre la gente que se está quejando que no llegan a fin de mes, que la situación está mal, etc, etc. Y tengo una buena noticia, se puede salir fuera, se puede salir fuera de la Matrix por un precio justo de 25.000 dólares. Vamos a hablar sobre eso, vamos a ver, bueno, vamos a hablar sobre la Matrix, sobre cómo podemos salir fuera, cuál es la solución, ¿no? Y vamos a hablar sobre un debate que ha habido este fin de semana entre dos proponentes de Bitcoin, ¿no? Y otros dos proponentes, uno de ellos un proponente del oro, ¿no? Y un proponente del mismo dinero fiat, ¿no? Que nos está diciendo que el dinero fiat está bien, la economía está bien, todo está funcionando tal y como tiene que funcionar, ¿no? Y sí, unos gráficos técnicos a final de este vídeo, los comentarios, como siempre, los repasamos, así que quedarse hasta el final, hay información bastante buena, vamos a ver por qué hay que educarse, por qué hay que reconocer el problema y tenemos aquí en este canal también la solución, ¿no? Así que darle a like, compartir, suscribirse al canal para llegar a más gente y que vean realmente el problema que tenemos y, como he dicho antes, también estamos dando la solución que hay, ¿no? No solamente nos quejamos, que nos quejamos bastante, ¿no? Pero estamos viendo la luz al final del túnel y tenemos la solución. Bueno, vemos que Bitcoin ha bajado un poquito, 63.040 dólares, Ethereum 3.063, ¿no? 1,5, 2,5 de bajón de ayer a estas horas del día. Capitalización del mercado por debajo de 2,5 trillones, dominancia a Bitcoin 50.6, ¿no? Están bajando un poquito las monedas alternativas, ¿no? Se han animado esta mañana bastante, pero ahora Bitcoin también nos está bajando, vemos que subimos ahí a un punto alto de 65.513, ¿no? Pero ahora mismo estamos bajando, vamos a ver si todo este nivel, como hemos hablado muchas veces, a ver si esto aguanta, ¿no? Y no bajamos otra vez a estos niveles por debajo de este soporte, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con esta gente, ¿no? Porque muchas veces vemos esta gente que realmente saben, lo notan, que hay un problema ahí fuera, no llegan a fin de mes, no se permiten hacer nada más que trabajar para pagar los impuestos, el alquiler, la renta, comida, etc., etc., ¿no? Y me ha parecido interesante, esta chica justamente termina con esta frase, ¿no? No quiero sentir más que estoy perdiendo el tiempo, no quiero sentirme más que estoy haciendo parte de la Matrix, ¿no? Pero posiblemente sí que estoy en el Matrix, ¿no? Y aquí, bueno, es una recopilación de vídeos, ¿no? De gente que realmente pues lo está pasando mal, ha terminado el trabajo de 9 a 5 y simplemente quiere ir a casa e ir a la cama, ¿no? Se está intentando entender cómo funcionan ahora las cosas porque parece que está todo sin esperanza. Es muy complicado empezar una vida y encontrar un sitio donde vivir. El alquiler es, la renta es una locura. No puedes ahorrar dinero para comprar ningún sitio, ¿no? Donde vivir, no quieren que tengamos realmente ninguna propiedad, ¿no? Te quieren destrozar los sueños, ¿no? De empezar una vida. Ahora tienes un trabajo que odias, no puedes empezar una vida. Y estás siendo miserable, no puedes pagar todas tus facturas. Y pensabas que si has ido al colegio, te has sacado un diploma, ¿no? Deberías de ser, de permitirte una casa, comprar una casa. Y solamente cosas que te hacen feliz, ¿no? No quieres nada más. Esta chica nos dice que ha tenido que buscar otro trabajo para los fines de semana. Porque el trabajo de lunes a viernes, de 40 horas a la semana, no le da para pagar las facturas. Así que, una segunda, un segundo trabajo, ¿no? Y está enfadada porque pensaba que todo el sentido de tener un trabajo, ¿no? De 9 a 5, 40 horas a la semana, supuestamente, debería de ser bastante para pagar las facturas y simplemente vivir confortable. No están pidiendo nada más, ¿no? Y no lo puede hacer más, ¿no? Esta chica dice más de lo mismo, ¿no? Que parece que no, le parece que no está haciendo bastante, ¿no? No hace falta mucho para que sea feliz. Solo quiere ser capaz de vivir. No quiero ser rica. Pero me gustaría un patio trasero en un día. Este sistema no está hecho para nosotros. Para alguien como yo. ¿Cómo no podemos llegar a un punto donde todos podemos tener éxito, ¿no? ¿Cómo no podemos llegar en ese punto donde todos podemos sentirnos seguros? Que tenemos comida, tenemos un techo encima de las cabezas. ¿Por qué tenemos que aguantar este sistema, pues, esa palabra, ¿no? Este sistema corrupto, para decirlo así. Que, honestamente, simplemente no funciona para la mayoría de nosotros, ¿no? Y aquí viene la chica. No quiero sentirme que estoy perdiendo mi camino. No quiero sentir que estoy haciendo parte de la Matrix, ¿no? Pero, posiblemente, estoy en la Matrix. Y, bueno, este no es un canal conspiranoico. No quiero hablar de la Matrix, pero si estás pensándolo así, si habéis visto la película, simplemente somos organismos que nos levantan por la mañana. Vamos al trabajo, llegamos a casa, vas a la cama. Como ha dicho esta chica, no te da tiempo para hacer nada más. Porque mucha gente tiene dos trabajos. Simplemente trabajar, llegar a casa, dormir, trabajar, llegar a casa, dormir, pagar tus impuestos, pagar tu techo, pagar tu comida, trabajar y, de nuevo, porque no te da para más. Y hay más y más gente que realmente está sintiendo que viven en la Matrix para realmente pagar impuestos y poco más. ¿A dónde van los impuestos? A los gobiernos, a los ricos, a los que tienen realmente activos, ¿no? Y este malestar general lo estamos viendo mucho. Alguna vez lo hemos hablado en este vídeo. Hemos hablado de los de Canadá. Hemos visto algún post en X de canadienses que quieren salir fuera. Están ya hasta arriba de todo lo que está pasando ahí, ¿no? Y si sientes que estás en la Matrix, quieres salir fuera de Canadá, en este caso, puedes hacerlo por un precio módico de 25.000 dólares, ¿no? Han puesto un precio, ¿no? Están proponiendo esto, ¿no? 25.000 dólares por si quieres salir fuera, ¿no? Es como una multa, para decirlo así. Y a quien he visto repasando esta noticia, estaban hablando que normalmente las compañías, las empresas sí que tienen este número, este impuesto, para decirlo así, cuando quieren mover la compañía fuera, ¿no? Quieres salir fiscalmente fuera del país, pagas un dinero y ya te vas fuera, ¿no? Algo así. Pero ahora mismo lo quieren poner a nivel personal, ¿no? Si quieres ir fuera, pues no puedes, tienes que pagar un impuesto, ¿no? Y normalmente la gente quiere salir fuera porque no tiene dinero. Si no tienes 25.000 dólares, ¿de dónde lo vas a pagar? Entonces, es como una prisión, ¿no? Que tienes que quedarte ahí, si no tienes que pagar al fin y al cabo, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Este texto que este acercamiento, ¿no? Tiene o quiere hacer que los canadienses no se cambien fuera, no se vayan fuera, ¿no? Enfrente a esta crisis nacional en las casas, ¿no? En el techo, la inflación, la affordabilidad, ¿no? Bueno, todos los precios que suben, educación, productividad y cambios climáticos, ¿no? Y sí, sabemos que ahí el sistema está bastante, o se convierte en un sistema bastante dictatorial, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado en 2020 con lo que ha pasado, todo lo que, todo el cierre y el régimen que han hecho ahí. Ese convoy de los camioneros que no han estado de acuerdo con todo lo que pasó en 2020. Les han cerrado las cuentas bancarias para que estén tranquilos y que no se, bueno, para parar con la revuelta, ¿no? Con la pequeña revolución, para decirlo así, ¿no? O sea, se está convirtiendo en un estado bastante autoritario. La gente quiere salir fuera con todo lo que pasa ahí. Y ahora, para calmarles un poquito, para pararle los pies a la gente para no salir fuera, 25.000 dólares, ¿no? Por eso nos hace falta Bitcoin. Por eso, como en el vídeo de antes, la solución es muy simple, comprar Bitcoin, ¿no? No es algo que te arregla la vida de hoy a mañana, pero ya hemos visto que si compramos Bitcoin en 3, 4 años y ya estás en ganancia y por lo menos tienes algo que no están controlando. Controlando, quieres salir fuera y puedes empezar de cero con lo que tienes ahorrado en cualquier parte del mundo donde tienes internet y punto, ¿no? Y por qué no nos puede hacer ricos también, ¿no? No vamos a ser hipócritas, decir que el dinero no importa, que no estamos aquí por dinero, estamos por dinero y más cuando vemos que nos ayudan situaciones como estas. Cuando en un momento dado llegas a tener dinero, mira, quiero salir fuera, toma 25.000 dólares, límpiate por detrás con ellos, yo me voy fuera y no quiero saber nada de ti, ¿no? Y sí, el dinero es muy importante, por eso estamos aquí, para ganarlo y para permitirnos todas estas cosas, estas libertades que muchas veces no es justo, pero cuestan dinero, ¿no? Así que, bueno, he visto esta noticia y quería repasarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver este debate, ¿no? Que hemos tenido este fin de semana, ¿no? Entre Eric Worges, que es este, es el creador de Shapeshift, que era un protocolo integrado en Metamax donde podías cambiar de forma, ¿no? Shapeshift, cambiar de Ethereum a, pues, sin necesidad de un exchange descentralizado, cambiar Ethereum a otras monedas, otras monedas a Ethereum, monedas estables, ¿no? Hacerlo directamente en Metamax, ¿no? Era una compañía centralizada, la SEC han ido detrás de ellos, al final dejó la compañía o la hizo descentralizada, creo que cambió a otro protocolo descentralizado, no sé qué, y, bueno, ahora mismo está promoviendo Bitcoin y está educando Bitcoin. Tenemos aquí a Antonín Scaramucci, creo que se llama, y es un gestor de patrimonio, un fondo de gestión y se dedica mucho a Bitcoin, activos digitales, etc, etc. Tenemos Peter Sheep, que es este proponente de Bitcoin, tiene una compañía de Bitcoin, perdón, no de Bitcoin, proponente de oro, ¿no? Tiene una compañía que vende oro, tiene un fondo de inversión en oro, etc, etc. Y tenemos aquí al Rubini, me parece que se llama, ¿no? Que es un profesor de economía bastante conocido en el mundo económico, y este realmente está proponiendo el dinero fiat, la economía tal y como funciona, y ya está, ¿no? No quiere más. Y este es el debate final, ¿no? Digamos, donde se le da la palabra a Eric y está un poquito, pues, teniendo unas palabras finales bastante buenas sobre qué y cómo funciona Bitcoin y dónde hemos llegado después de tanto tiempo. Así que vamos con este vídeo. También voy a intentar traducirlo sobre la marcha también para hacernos una idea de lo que está hablando, ¿no? Bien, vamos a escucharlo, así que... Bien, primero de todo, un mundo en el que el oro era el dinero, ¿no? Sería un mundo superior al que el estatus quo. Un mundo donde el oro sería, o el dinero sería, o puede ser el oro, sería un mundo superior al que tenemos ahora mismo. Bueno, lo agradezco. Mi principal preocupación es que el mundo tiene dinero que es derivado fuera de los procesos de mercado, en vez de fuera de la centralización del estatus. Su preocupación es ahora mismo que el dinero que existe realmente no está... Está controlado por una entidad central, que son los gobiernos, y no está llevado por fuerzas naturales de los mercados. La otra es una plaga extremadamente inamericana y peligrosa. Esta forma de dinero centralizado es una forma muy peligrosa para los Estados Unidos, ¿no? Que existe desde 1971, cuando el oro se ha quitado detrás del dinero fiat, ¿no? Todo lo que está moviendo el dinero de un poder centralizado, ¿no? Estaría a favor de ello, ¿no? De todo lo que mueve el dinero, o aparta el dinero de este poder centralizado, que en este caso son los gobiernos. Y le estaba diciendo a Peter, a Peter Schiff, que sería genial si él puede llevar al mundo que acepte de nuevo el oro como forma de dinero. Sería genial, ¿no? Hay otros de nosotros que no queremos esperar hasta que eso pase, y pensamos que una forma descentralizada de dinero que puedes enviar en el mundo digital tiene valor. Y atrás, en 2011, 2012, 2013, cuando teníamos los primeros debates, yo entendí que nosotros teníamos que demostrar algo, ¿no? O sea, los bitcoines. Teníamos que discutir que era una moneda, que era dinero que se podía mandar, ¿no? No había ninguna razón para que alguien nos crea en ese entonces. Pero estamos en 2024, estamos en 1,2 trillones, 1,2 millones de millones, ¿no? En capitalización del mercado. Es uno de los activos más líquidos del mundo. En el top 10 de los, entre los 10 activos, ¿no? En el mundo, si los comparamos con la capitalización del mercado. No tengo que hacer el caso, ¿no? No tengo más que demostrar nada que bitcoin tiene un valor. El mundo piensa que es algo. Podemos ver por qué. Cualquiera que hace una operación con el mundo, con cualquier parte del mundo, con bitcoin, puede ver que tiene valor. Y no tengo que defenderlo más. No puedo hacer nada para forzaros. Si vosotros queréis quedar en el sistema tradicional de las finanzas, muy bien. Quedarse en el Titanic y colapsar con la idea. Y ahí está el argumento final, ¿no? Y básicamente resumiendo, si bitcoin tiene valor, cualquiera que lo utiliza está viendo su valor. Ya no estamos en esa época, al principio de bitcoin, cuando teníamos que demostrar que bitcoin puede ser, puede hacer, ¿no? Pelear con el mundo, con estos escépticos, ¿no? Si la gente lo quiere entender y quiere adoptarlo, perfecto. Y si no, pues se pueden quedar en el, como decimos mucho nosotros aquí, en este avión sin piloto, que ellos mismos se van saliendo del sistema porque saben que van a colapsar y sí, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y aquí otro argumento, ¿no? Que están ahí un poquito debatiendo, ¿no? Y al final este economista reconoce que bitcoin es eficaz contra los autócratas. Y bueno, reconocer eso es reconocer que bitcoin tiene un valor. Por mirar aquí, ¿no? Su familia y su hermana viven en Israel, ¿no? Y le mandan dinero cada mes. Y lo hace con Venmo. Cinco segundos para mandar dinero. Cinco segundos. Lo mando, me llega un correo y dice que el dinero ha sido transferido. Cinco segundos. Puedo hacerlo con Venmo, con Paypal, Square, en todo el mundo, ¿no? Ahora, claro, si quiero mandar mil millones, el banco lo puede parar y puede preguntar, oye, ¿por qué lo mandas? ¿A quién lo mandas? Lo tienen que verificar y es bastante justo, según él, ¿no? Que te pregunten es justo, ¿no? Pero la idea de que estas transferencias son muy largas, que pueden durar una infinidad, ¿no? Para siempre es una solución financiera muy rápida, utilizada por miles de millones de gente. Y hay miles de millones de transacciones cada día. En China están utilizando Alipay, ya no utilizan cash, dinero fiat, etc. Venmo, Paypal. Todos los días. Dentro y fuera. Este es el sistema, este es el futuro. No va a ser cripto, puede ser que, y aquí le está dándole la razón, puede ser que Bitcoin puede ser un resguardo de valor, ¿no? Una, protegerse del valor. No va a ser una moneda, ¿no? Algo que se esté utilizando todos los días para hacer estas transacciones. No va a ser un uso para hacer un pago. Y mirar, mirar lo que le contesta ahora, que es muy importante esto, nadie lo plantea así, ¿no? Y si tu familia estaría en Rusia, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Eh? ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo le mandarías dinero ahora mismo? Silencio. Espera, que estoy pensando, ¿no? ¿Puedes utilizar Venmo? No, ¿puedes utilizar Paypal? No. ¿Puedes utilizar una transferencia bancaria? Existe algún autócrata. Y sistemas dictatoriales. Y aquí sigue, ¿no? Que dice que existe algún sistema donde sí, esto puede pasar, no sé qué, no sé cuánto punto. Le ha dado un caso a Bitcoin, ¿no? Y esto es lo que no ve mucha gente, ¿no? Que muchas veces hablo yo aquí. Toda esta gente que está en contra está hablando desde ahí de arriba, de sus palacios de marfil, ¿no? Cuando no han pasado por lo que pasa realmente mucha gente. Y no saben el problema que hay ahí fuera porque nunca se ha enfrentado a él, ¿no? Pero cuando hay mucha gente como nosotros que estamos sufriendo, que vemos la inflación, que no somos millonarios para tener activos y protegernos de esta inflación, etc. Realmente lo sentimos y nos damos cuenta del valor que tiene Bitcoin, ¿no? Peter Schiff, que tiene sus 60-70 años, tiene una compañía, tiene fondo de inversión, será multimillonario. Este economista también. Todo esta gente, pues, no creo que han necesitado, no lo han pasado mal para ver realmente que están en un sistema donde lo pasan mal. Están en un sistema donde se han aprovechado de ese sistema. Y claro que no quieren salirse fuera y están promoviendo su propio sistema. Este es el sistema FIAT, ¿no? Y el otro, pues, están promoviendo el oro realmente, ¿no? La ocasión del oro fue, la ocasión del oro pasó. Los que han invertido en oro hace 50-100 años, pues, si han ganado 10-100 mil veces más del precio del oro hasta ahora, ¿no? Y ahora es nuestra oportunidad. Y es lo que no entiendes. Si nos miramos, estos son más mayores, para decirlo así. Han tenido su oportunidad y siguen queriendo que alguien les compre lo que han comprado ellos por un puñado de arándanos hace 50 años. Quieren que los millennials se lo compre a ellos para tener una jubilación bonita. Pues, tenemos otras oportunidades. Nos merecemos las mismas oportunidades, ¿no? Esta gente se ve que es más joven. Nos merecemos las mismas oportunidades que han tenido ellos. Necesitamos unos activos que nosotros podamos comprar ahora y, ¿por qué no? Dentro de 50 años, nosotros mismos querer venderlo a otros que vengan detrás y seguramente tendrán otras inversiones y nosotros seremos en el sitio de esto. El mundo es así. Cada uno está peleando por lo suyo. Y tenemos que escuchar, ¿no? Yo he visto este debate que fue como 2-3 horas. Y si cada uno han tenido su propio punto de vista, pero está claro que estamos en un mundo digital y Bitcoin no hace nada más que comer y comer territorio a todo lo demás, ¿no? Mirar aquí. El número de comerciantes que aceptan Bitcoin en Costa Rica se está disparando, ¿no? Mirar aquí, ¿no? Esto es un mapa, entiendo yo, de comercios, ¿no? En Costa Rica, mirar. ¿No? De todos los que aceptan realmente Bitcoin, ¿no? Y si esto no es Nueva York, no es Madrid, ninguna vez una revolución o un cambio dramático empieza a gran escala en un gran país, empiezan poquito a poco, poquito a poco, no vamos expandiendo hasta que comemos más y más de la tarta del sistema financiero, ¿no? Esto todo tiene que ver con este debate. Decían que no tiene uso, que tal, que cual. No tiene uso, que los diga a los de El Salvador, a los de Costa Rica, todos los puntos que se acepta Bitcoin. Y mirar aquí, Bitcoin acaba de procesar mil millones de transacciones, ¿no? La mil millón transacción en 15 años, para decirlo así, ¿no? Visa tardó 25 años para transaccionar mil millones, ¿no? Posiblemente no sea nada. Y sí, Bitcoin no tiene ningún uso, ¿no? Y aquí en los comentarios he visto esto muy interesante, que Bitcoin lo ha hecho con cero empleados, ¿no? Buen punto de vista, más remarcable todavía, ¿no? Sí, Bitcoin realmente no es una compañía, no tiene empleados, ¿no? Todo lo que está en torno a Bitcoin son otras compañías que hacen uso de lo que es Bitcoin, pero no es como una compañía como Visa, ¿no? O sea que realmente lo ha hecho sin ningún empleado, ¿no? Así que ahí está el valor de Bitcoin, espero que lo entendamos todos. Y alguien que sí ve el valor de Bitcoin es este banco, ¿no? Un banco de 44 mil millones de dólares, South State Corporation Corp. Informó que posee este ETF al contado de BlackRock, ¿no? Y GBTC en esta presentación ante la SEC, estos formularios 13F. Estamos al 6 de abril, tenemos hasta el 15 que salgan todos los que han comprado el primer trimestre. Y esperemos que hacia el 15 y llevarnos alguna sorpresa más grande todavía, ¿no? Y ya que estamos con los bancos, mirad, estos bancos que no os dejan a vosotros comprar Bitcoin y a nosotros en general, mirad lo que hacen, ¿no? Estamos aquí en un casino, ¿no? Un hombre transfiere instantáneamente 20 mil dólares a una máquina tragamonedas para apostar. Pero si quiero invertir en Bitcoin, el banco me llama 7 veces y me exige hasta una muestra de ADN, ¿no? Para ver que eres tú, que no te están estafando, ten cuidado, es por tu protección, te queremos proteger, cuidado con las estafas, ¿no? Y mirad aquí. ¿No? Está metiendo su pin, no sé qué hace ahí. ¿Estás seguro de que quieres continuar con la transferencia? 20 mil dólares, una máquina tragamonedas. Y le da a continuar, empezar, empezar a jugar, ¿no? Y ya está, sin ningún tipo de pregunta, una transacción instantánea. Entiendo yo que todos estos casinos están registrados con todos los bancos. Los bancos saben que este dinero es seguro, no es ningún tipo de estafa, entre comillas. Es seguro que lo van a perder, o sea, tal cual, ¿no? Y si quieres invertir en Bitcoin, no te dejan porque es seguro que te sales fuera del sistema, seguro vas a ganar y está en su detrimento, para decirlo así. A su perdición, en su contra, ¿no? Por eso no te dejan, ¿no? Para que veáis, estos bancos compran Bitcoin, pero a ti no te dejan comprar Bitcoin, pero sí te deja gastarlo en esta seguridad de que tú seguro pierdes el dinero, ¿no? En esto y en lotería nadie te pregunta, puedes gastar lo que quieras. Bueno, vamos con estos gráficos porque vemos que Bitcoin está formando una vela envolvente alcista en el gráfico de tres días. Oportunidad de dar un fuerte impulso hacia los 70 mil dólares ahora mismo, ¿no? Vemos siempre esta vela envolvente que envuelve la vela anterior, ¿no? Y después de eso siempre ha habido una subida hacia arriba, ¿no? La hemos tenido aquí también y mirar que esta ha sido el subido más grande, pero anteriormente más todavía, ¿no? Así que en tres días hemos tenido esto. Ahora mismo yo creo que han sido los tres días el fin de semana. Hoy es lunes, parece que, bueno, estamos bajando un poquito. Vamos a ver cómo terminamos este gráfico. Y en Ethereum, ¿no? Ethereum parece que está repitiendo el mismo patrón de velas justo antes de una corrida alcista masiva en 2020 en el gráfico mensual, ¿no? Veamos qué pasará con Ethereum el próximo mes, ¿no? Ha pasado aquí en 2020 esta formación de velas, ¿no? Sí, que pasó en 2020 y luego nos vino puesto este subidón en Ethereum en el gráfico mensual. Y ahora mismo parece que estamos en lo mismo, ¿no? Subida, acumulación, ¿no? Subida, acumulación aquí. A ver si hay suerte y de aquí, pues, solamente hacia arriba hasta 2025 que tenemos previsto, ¿no? Bueno, vamos a tener que estar pendiente de todo lo que pasa por ahí, pero vamos ahora con los comentarios. Leville Fon, buen trabajo. Gracias por comentar y gracias por gustarte la información. ReyMG, estoy terminando Patrón Bitcoin y es un libro muy recomendable. Gracias por el canal. Sí, el Patrón Bitcoin, para los que estáis estudiando, todavía no sabéis por dónde coger Bitcoin, entender un poquito toda esta historia monetaria. El Patrón Bitcoin realmente es un 10% Bitcoin, todo hasta el final casi es historia monetaria. Y entender qué fue el dinero, cómo se utilizó el dinero, varias formas de dinero, cómo se utilizaba varias formas de dinero hasta que ha llegado a ser corrompido por los que han podido crear o fabricar este dinero que utilizaban hace miles de años como dinero. No, venían otros, han empezado a falsificarlo, a crear más de la nada y todo ese dinero, pues, ha llegado a la perdición. Se ha hiperinflado y esa economía ha ido a perderse, ¿no? Es muy interesante para entender realmente el valor de Bitcoin, ¿no? Gracias por comentar. Mister Darviniano, todo alrededor del dinero fiat es una operación de guerra psicológica. Por eso lograron convencer a millones de que sus papelitos de colores valen algo. Sí, exactamente. Yo no sé cómo lo han conseguido, la verdad. Pero bueno, aquí estamos e intentamos cambiar algo. Si lo imprimen electrónicamente me quedo más tranquilo, nos dice LD y nos da un like aquí. Sí, si es electrónico, mejor, ¿no? Bueno, gracias por comentar. Gracias por estar aquí otro día más, otro vídeo más. Darle al like, compartir, suscribirse al canal para llegar a más y más gente que entiendan el problema realmente, que hay un problema y en este canal les damos la solución también, ¿no? Que es Bitcoin, es salir de este sistema, salir de la Matrix. Y posiblemente, aunque sepas que estás en la Matrix, en un sistema cerrado, si no tienes dinero, no te hace rico, posiblemente no puedas salir. O sea que no vale con saberlo, educarte, hay que poner mano a la obra, hay que hacer algo para salir del sistema. No es complicado y seguramente te va a hacer falta, que es tener dinero, mucho dinero. Pero en este caso, de Canadá, 25.000 dólares y lo mismo si eso funciona ahí, lo van a implementar en más países, como siempre hacen, cuanto más pueden recaudar mejor. Y el plano es muy fácil, ¿no? Es realmente trabajar, ahorrar, invertir y repetir como hacen los que más entienden de las reglas del juego y que ahí es donde queremos llegar nosotros. Bueno, gracias por estar aquí otro día. Espero veros en el siguiente vídeo.